Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto. Hoy que es jueves, jueves 2 de marzo. Los temas de hoy. Bueno, esta mañana ya finalmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan B de la Reforma Electoral, por lo que hoy mismo tendrá que dejar el cargo el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina. En la mañanera, el presidente López Obrador anunció que México, junto con Brasil, Argentina, Colombia y Cuba, están preparando un plan de ayuda mutua e intercambio económico para combatir la inflación. En el escenario político, una jueza otorgó una suspensión definitiva a la ministra de la Corte, a Yasmín Esquivel, para que el Comité de Ética de la UNAM frene la resolución sobre el plagio de su tesis de licenciatura. ¿Qué cosa? Y sigue dando. La universidad, bueno, pues evidentemente ya adelantó que va a impugnar. Sobre los cinco jóvenes asesinados por militares en Nuevo Laredo, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a las autoridades realizar una investigación rápida, expedita, imparcial sobre este crimen. En información internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha acusado a Ucrania de cometer un ataque terrorista en la región rusa fronteriza de Bryansk. El gobierno de Zelensky lo niega categóricamente. En los otros temas, Justin Bieber cancela las fechas restantes de su Justice World Tour. Kazoo, la novia de Christian Nodal, confesó que le tiene mucho respeto a Belinda y que su carrera es más grande que la de ella. Murió Joss Fontaine, el histórico jugador francés que tiene el récord de más goles en un mundial. Y bueno, de todo esto y mucho más estaremos conversando junto con todos ustedes esta mañana. ¿A quién me lo dijo Adela? Así es que no se vayan. Ya comenzamos. Compartan esta transmisión. Les decía, desde Austin, Texas, el dueño de Tesla, Elon Musk, dio a conocer el modelo de la futura nueva planta en Santa Catarina, Nuevo León y la mencionó como el mayor anuncio del día. Fue así. This is probably the most significant announcement of the day is that we're excited to announce that we're going to be building a Gigafactory in Mexico. So, yeah, and we'll have a, you know, obviously a grand opening and, you know, groundbreaking and whatnot, but we're excited to announce that the next Tesla Gigafactory will be in Mexico near Monterey. Y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, subió un video en sus redes sociales donde explicó cómo fue que se dio esta negociación desde hace meses, ¿eh?, con el equipo de Tesla. Así fue como llegamos a Tesla. Nos dieron una visita guiada en la Gigafactory de Austin y al terminar, sus directivos, hoy grandes amigos de un servidor, nos dijeron que gran parte de los carros y camionetas de Tesla eran gracias a Nuevo León, porque de aquí se exportaba el aluminio, el metal, los componentes y hasta el cerebro, la computadora del carro. Ahí fue cuando empecé a soñar con Tesla. Y es como hoy Nuevo León puede soñar con el futuro. Nuevo León necesitaba a Tesla como Tesla hoy necesita a Nuevo León. Tienen muchas similitudes hasta pareciere un traje a la medida. Pues felicidades. En la mañanera de ayer, el presidente López Obrador dio a conocer que en la llamada que tuvo con Elon Musk se habló incluso de más inversiones en México. Hablamos de Hidalgo. para una posible planta de baterías en Hidalgo. Porque lo de Nuevo León se vincula mucho con una planta de batería que tienen en Austin, en Texas. Les quedan muy cerca. Porque la planta de batería la tienen ahí, según me informaron. Entonces, la planta automotriz se va a tener en Santa Catarina, en Monterrey, en la zona conurbada de Nuevo León. Digo, de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Y ahí les queda cerca Austin, Texas. Incluso creo que el anuncio va a ser hoy en Austin, Texas. Bueno, pero está interesado en invertir más en México. Bueno, y para hablar de este tema y algunos otros, está aquí esta mañana con nosotros Ildefonso Guajardo, diputado federal por el PRI, exsecretario de Economía, originario de aquellas tierras de Nuevo León. ¿Cómo estás, querido Ildefonso? Con el gusto de saludarte. De hecho, llegué justamente ayer a las 2 de la mañana de Nuevo León, en el último vuelo, para estar contigo. Pues te agradezco muchísimo. Qué bueno que estás por aquí, porque si alguien sabe de estos temas, además, eres tú, mi querido Ildefonso. ¿Cómo ves esto? Es un gran logro, ¿no? Tesla en Nuevo León. Es un gran anuncio, sin duda, porque marca una pauta distinta en términos de la tendencia de la industria automotriz. Traer a la empresa que está en el liderazgo mundial de nuevas tecnologías es un gran mensaje. México liderió la industria automotriz de combustión y con esta decisión se incorpora a las nuevas tendencias. Creo que eso es muy saludable. Ahora, dentro de este contexto, tenemos muchas responsabilidades. Ok. O sea, el que nos hayan elegido como país y como Estado para liderar esto, pues tenemos que mejorar los temas de seguridad en carreteras. Imagínate, en el presupuesto 2023 no hay un 5 para carreteras federales que conecten a América del Norte. O sea, lo cual no está acompañando la visión. Y los otros temas fundamentales que tienes aquí es regresar a los apoyos que se daban para capacitación. Tú puedes tener egresados técnicos, egresados de mecatrónica, pero las empresas tienen que educarlos dentro de sus procesos. Y teníamos antes un fondo entre Conacyt y las empresas donde mita y mita pagábamos el entrenamiento. Y luego las empresas los contrataban y luego los enviaban a los headquarters, a los sitios donde están las empresas ancla, y los entrenaban. Y eso cambia y transforma vidas. Esos fondos se eliminaron. Se eliminaron. En esta administración. Sí. Ahora tenemos que hay jóvenes construyendo futuro, como otro fondo. Pero ese fondo se aplica para jóvenes que son disque contratados por pequeñas empresas, donde hacen como que los contratan, hacen como que aprenden. Que trabajan, hacen como que aprenden. Sí. Y eso no se da. Entonces, tenemos que estar seguros. Y como tú dijiste y lo has comentado, es bien importante algunas de esas cosas, porque parece que finalmente una parte de la administración de Morena está entendiendo la importancia de la inversión extranjera. Y bueno, has visto cómo están las redes diciendo, es un poquito una antítesis. Es decir, estoy trayendo el futuro de la industria de vehículos eléctricos y estoy construyendo una refinería para gasolines. Claro, claro, claro. Sí. Sí. Qué paradojas estas, ¿eh? Oye, pero esto hay que atribuírselo al gobernador de Nuevo León, ¿no? La verdad es que lo estuvo chandeando. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Samuel tiene muy definido aquellas cosas que son de alto impacto mediático, como esto ha sido una gran noticia en el país. Ahora, también te diré que tiene su estilo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en las inversiones, acuérdate, yo dentro de mi sector estaba ProMéxico, la agencia que desaparecieron para promoción de inversión. Nosotros empezábamos las negociaciones con los gobernadores, acompañando a los gobernadores, pero nosotros no abríamos la boca antes de amarrar el anuncio. Ya. ¿Por qué no lo haces, Adela, en este sentido? Porque al mismo tiempo, si tú andas ya presumiendo la inversión, se te encarece la mesa de negociaciones. Ya. Y entonces empiezan a jugar entre los estados. Sí, hay que saber negociar, claro. Entonces, todavía no nos dicen cuánto nos costó. Ok. Todavía no nos dicen si le vamos a regalar el terreno, todavía no nos dicen si le vamos a meter a capacitación. Y lo que sea a lo mejor es justificable. Pero en una estrategia hay que ser muy cautelosos para poder negociar bien. Claro, claro. Tú eres un gran negociador. Bueno, estuviste en todo el asunto del T-MEC, etcétera, etcétera, de lo más reciente. Y por cierto, que le tengo que agradecer a la subsecretaria Marta de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, que hoy en la prensa reconoce que uno de los elementos claves sin el cual no hubiera llegado Tesla es haber rescatado el NAFTA, ¿no? Pues sin duda. Claro, claro. Ahora, Relaciones Exteriores o el gobierno federal, ¿cuánto tiene que ver en una inversión como la que está haciendo Tesla? Mira, el paradigma cambió. Yo te diría, yo creo que el gobierno federal en términos de pesos sentados le va a meter prácticamente cero. O sea, no le va a meter. Antes el gobierno apoyaba a las entidades parcialmente con esfuerzo de la entidad para hacer esa atracción. Y en lo único que intervenía el presidente es ya cuando tenías el anuncio completo. ¿Cuánto se va a invertir? ¿Cuántos empleos se van a generar? ¿Cuál es el proyecto de crecimiento? Y tratas de no meter al presidente en la negociación porque acortas el tramo. Entonces, son los secretarios y los gobernadores los que entran en este proceso. Acuérdate que nuestro último gran anuncio fue KIA. Sí. Y KIA fue también un gran trabajo de una administración en donde nosotros entramos para que tuviera con qué hacer la oferta. Ahí hubo un desbarajuste porque ahí acuérdate que el Bronco gana y luego desconoce los incentivos y la empresa andaba prácticamente totalmente enloquecida. Y a mí me toca entrar ahí un poco para aclarar cómo estuvo ese paquete de incentivos porque la verdad es que se estaban pasando de tueste. Las empresas a veces... Pues sí, es un negocio, digamos. Exactamente. Y se quieren pasar de roscas, como dicen los lunes. Y fíjate que yo tengo, después de haber lidiado seis años con la atracción de inversión, yo tengo la impresión de que la localización la definen por cercanía al mercado, por preveduría, por condiciones de capital humano, la capacitación de la gente. Y ya cuando la tienen decidida no la dicen, pero ponen a competir a los estados para ver quién da más. Pero realmente es muy difícil cambiar la decisión. Te doy un ejemplo donde, y lo transparento, cuando BMW decidió venir a México, yo recibí una instrucción del presidente que ojalá pudiera incentivarlos a irse a Hidalgo, porque Hidalgo había perdido la refinería y tenía un terreno muy grande que podía ofrecer. Mira, intenté por todos lados y ya tenían muy definido irse a San Luis. Claro que jugaron el juego de las competencias, pero la localización ya la traían muy clara. Entonces uno tiene que estar consciente de eso para que no te saquen más de lo que tienes que sacar. Claro, ahora, entonces un poco el error quizá de Samuel fue haberlo anunciado antes. No sabremos si fue error o no, hasta no saber qué les prometió. Bueno, de entrada un error, porque entonces enteró el presidente. Ya, lo presumió, sí se metió. Exacto, y entonces el presidente dijo, no, no, que se vayan al sur. Pero, pues evidentemente ahí la empresa dice, pues no me conviene irme al sur. Claro, porque en el sur sobra agua. Y la verdad es que con todo respeto hubo un meme que sí me causó mucha gracia, lo viste, ¿no? Dice, no, creo que entendieron mal, es fabricar carros, no lavar carros. Sí, exacto, sí está bueno, está bueno. Pero evidentemente pues les conviene geográficamente y en todos sentidos a Tesla poner una planta en Nuevo León, ¿no? Y además también hay lo siguiente, el gobernador es clave en establecer las relaciones, fundamentar la confianza, pero las capacidades de un Estado se construyen en el tiempo. Sí, claro. El que en un momento determinado hayas desarrollado una infraestructura de conexión al norte, que tengas condiciones al menos en la parte de seguridad de carga un poquito mejores que el resto del país. O sea, hay muchos factores que rodean este tema y eso es lo que fortalece. Si te fijas, por ejemplo, se están instalando en un lugar que tienen dos vías rápidas de comunicación. Entonces, pues qué bueno, pero ahora para que realmente lleguemos al diseño que ellos traen en la mente, necesitamos hacer la chamba que nos toca hacer. Ok. Y eso no solo le toca al gobernador. Le toca a la federación, al gobernador. Yo siempre he dicho que a partir de estos cuatro años, la inversión que más se ha desalentado es la que depende estrictamente de concesiones gubernamentales. Si tienes que tener un permiso, como fue en el caso de la cervecera de agua, si tienes que tener el tema de energía, por ejemplo, todo aquello que dependa directamente de concesiones gubernamentales está paralizado. Si tú eres una manufactura que depende tangencialmente, no tienes tanto riesgo en ese sentido. Entonces, por eso hemos visto... De que se caiga. Hemos visto la increíble presión de buscar terrenos, sobre todo en el Bajío, en el norte. Se duplicó la venta de terrenos entre el 19 y el 21. Están prácticamente los sitios y las naves industriales en Monterrey y en el norte están muy escasos. Oye, Ildefonso, ¿cuál es el impacto que va a tener en nuestro país y para el Estado este anuncio, el de Tesla? Mira, todavía escucho muchos números. Parece ser que de arranque el compromiso inicial está en la cifra de 5 mil millones de dólares. Se habla de que va a llegar a 35 mil empleos, pero hasta ahorita eso no lo he escuchado directamente de Musk. Musk ayer dijo que ya anunciaba que la siguiente mega planta se va a México, específicamente a Nuevo León, pero todavía no tenemos ni los detalles específicos de objetivos. Pero cualquiera que esto sea, lo que puedes observar es que va a pasar un poco el impacto que tuvo en su momento KIA. O sea, KIA fue impresionante el impacto, llegaron una gran cantidad de coreanos, poco a poco se fue reemplazando el nivel de dirección y claramente fue un motor para la región. Porque gran parte de la proveeduría aquí está en Coahuila, por ejemplo, está parte, está en San Luis, y eso va a pasar en este caso, es un beneficio que amplía totalmente el impacto regional. Ahora, dice el presidente en la mañanera, que entonces me parece que hizo muy bien en querer tener esta videollamada con Elon Musk, que Elon Musk dijo que quería invertir y tener más inversiones en nuestro país. ¿Lo ves? Mira, yo creo que solo si tiene sentido económico, por ejemplo, se habla de que probablemente queramos iniciar algo en materia de baterías, tendremos que ver las reservas probadas de litio, etcétera, tendremos que, o sea, solo si hace sentido. O sea, yo no veo, digamos, compromisos totalmente amarrados, ¿no? O sea, ellos no se van a ir a un lugar donde las condiciones no se dan, ¿verdad? Entonces, sí, seguramente va a tener ramificaciones. ¿Dónde vayan a estar esas, digamos, bases para complementar la inversión inicial? Va a depender de la lógica de integración. Ya, pues ojalá, ¿no? Sin duda, sin duda, pero esto también nos lleva a pensar qué tenemos que hacer en los estados que requieren mayor desarrollo para crear las condiciones. Porque lamentablemente llevamos carreteras, llevamos inversión al sur sureste, pero no necesariamente está diseñada a lo que necesitamos desde el punto de vista de encadenarlos a la globalidad comercial. Claro, claro. Cambiando de tema, pero sobre lo mismo, la inflación en nuestro país, ¿cómo ves? Y este acuerdo que anuncia el presidente que va a ser con otros tres países de la región. Sí, pues yo me imagino que un acuerdo con Cuba nos va a generar una gran oferta de bienes y servicios para bajar los precios en México, ¿no? Yo también digo, Cuba, exacto, Cuba. Yo aprecio mucho a los cubanos y sin duda les deseo lo mejor, pero no veo como un acuerdo con Cuba. Digo, tal vez si Lula nos regala, nos baja el precio de la carne de puerco, que por cierto ya liberamos las exportaciones de Brasil a México sin consultar a las autoridades sanitarias, como debe de ser, pues a lo mejor tiene algún tipo de impacto. Yo siento que el trabajo antiinflacionario en México depende de dos temas fundamentales. Primero, que realmente repercuta la desaceleración de la inflación internacional, que te diría que dado al comportamiento del tipo de cambio, pues ayuda. No es lo mismo pagar bienes importados a 18.30 que pagarlos a 22 el dólar. Claro. ¿Cómo se ha logrado eso, por cierto? El tema del dólar. Tú le entras mucho a estos temas. El dólar es como cualquier bien y servicio con una pequeña diferencia. Lo define la oferta y la demanda. La oferta de dólares está tremenda por las remesas, por las exportaciones que han generado récords después de la pandemia, por los diferenciales de tasas de interés que hacen que ahorradores internacionales aprovechen en el corto plazo ganar aquí el 12% contra el 3.94% en Estados Unidos. Y también tienes elementos, digamos, adicionales y legales, que es el flujo de lavado de dinero que genera el narcotráfico. Hay muchos dólares. Demasiados. Demasiados. Y entonces, en ese sentido, también hay que reconocer que mal que bien hemos tenido secretarios de finanzas de Morena, bastantes neoliberales, que han logrado que no rebasemos nuestros límites de endeudamiento. Y eso le da cierta tranquilidad en la inversión de corto plazo. ¿Dónde está la diferencia en términos como que el dólar es diferente a cualquier bien y servicio? Que las expectativas lo pueden mover muy rápido. Si de repente el mercado empieza a pensar que eventualmente vamos a tener un problema para mantener el pago de subsidios del gobierno, que vamos a sobregastar en momentos electorales, que se acabó la democracia en México, de repente, de la noche a la mañana, te puede dar un brinco. Y entonces, digo, si aprovechamos a tu auditorio y les damos un consejo, siempre uno tiene que tener una cartera diversificada. Y no cambiarla por situaciones coyunturales. Una parte en moneda extranjera, una parte en moneda nacional y una parte en bienes raíces. Entonces, de esa manera, siempre te estás apalancando. Andar jugando, no necesitas ser un agente financiero que te dediques a eso. Si eres un ahorrador que buscas patrimonio, siempre tienes que estar colgado de las tres ángeles. Ya, ya. Pero te interrumpí con este asunto, es que me llamó la atención lo del dólar, que la verdad está barato. Sí, no, es increíble. O sea, estamos a niveles de hace cinco años. Exacto. Pero como yo siempre he dicho, o sea, me encanta que el presidente lo presuma porque es un... Las remesas, ¿no? Ese es un indicador, no, que presuma el precio porque es un indicador neoliberal. Entonces, me encanta que lo presuma. Pero no necesariamente un peso fuerte es significado de una economía sana. Ya. ¿Por qué? Porque la economía no la estamos invirtiendo en infraestructura de conectividad para temas de exportación. No la estamos invirtiendo en formación de capital humano. No la estamos invirtiendo en investigación y desarrollo. Y todo eso, tarde que temprano lo pagas. Ya. Pasa factura. Pasa factura. En tus términos. Pasa factura. Pasa factura. Y está de moda porque las mujeres ahora facturan. Ah, claro. Claro, no lloramos, facturamos. Oye, Ildefonso, ahora, yo decía que el presidente también presume mucho las remesas, ¿no? Los números que llegan aquí en dólares de remesas de nuestros paisanos allá. Eso no es un buen indicativo tampoco, ¿no? No, porque estás reconociendo que una buena parte de tu población, una parte emprendedora, porque el que toma la decisión de irse a buscar mejores condiciones, pues lo estás perdiendo como capital humano. Bueno, pero parte también ha sido el impacto de que hayan aceptado ser tercer país, seguro. Sí. Porque muchos centroamericanos y muchos migrantes de América Latina se están quedando aquí, que tienen familiares en Estados Unidos y que les están remitiendo aquí. Entonces, también ese componente cuenta. O sea, lo cuentan. Sí, claro. Claro. Pero también es indicativo de que, pues, aquí no hay lana y entonces tienen que estar mandando de allá a acá, ¿no? Pues sí. Pues sí. Obviamente. Obviamente. Te vi, ya que hablamos de términos neoliberales y todo esto, te vi en la concentración del domingo allá en Monterrey. Estuviste ahí. Sí, sí, sí. Que la verdad aquí fue muy impresionante. Allá también. La plancha del Zócalo repleta, aunque nos digan que hay 90 mil, 80 mil personas. Digo, ahí están las imágenes, ¿no? Y en Monterrey también estuvo buena, digamos, la concentración. Se habla de 50 mil. Y tú estuviste ahí. ¿Qué piensas de esto? Mira, yo creo que es un buen indicador de que la sociedad está dispuesta a entrar al activismo y dejar escuchar su voz. Creo que es fundamental que a partir de ahora una sociedad civil organizada se represente, sobre todo con orden, con civilidad. No ves en estas marchas violencia de ningún tipo. En algunas, digamos, posicionamientos de discursos, yo sería un poco más cuidadoso, porque esto no se trata de engancharnos en el debate de bajo nivel ni de insultos específicos. Pero yo me quedaría fundamentalmente con la defensa de derechos fundamentales, ¿no? Como el caso del INE y de la democracia, lo cual salió bastante bien en la Ciudad de México. Hay algunas voces de algunas organizaciones más concentradas en el golpeteo muy directo. Sí, sí. Político e incluso personal. Exactamente. Pero yo creo que es un gran significado y la gente está cada vez más consciente. Yo anoche tuve, por eso me vine muy tarde, una reunión con vecinos del oriente de Monterrey. Y la verdad es que la gente está muy interesada en participar, está muy interesada en manifestarse, está muy interesada de proteger lo que se ha construido con tanto esfuerzo ciudadano. Por lo pronto ya se perdió un empleo, ¿no? Este... Que seguramente va a ser parte de la controversia con el sistema. Exactamente, exactamente. Y el presidente dijo, ay, después de 15 años perdió un empleo. Yo le recuerdo que estamos en una república, no en una monarquía. Pero ahorita es el caso de una persona, pero así van a venir, ¿no? Es, así es. Y así se van a presentar las impugnaciones, seguramente. Oye, tú has querido ser gobernador de Nuevo León, pero ahora tienes otras aspiraciones. Básicamente te diría que en Nuevo León, pues tú supiste, ¿no? O sea, fui considerado en el 15, cuando gana el Bronco, antes de que empezara el lío con Trump. Y se tomó la decisión de que una colega mía, Ivonne Álvarez, fuera la candidata. Fue cuando el Bronco ganó de manera contundente, porque la gente estaba muy enojada con el gobernador en ese momento, y estaba muy enojada con los partidos, y tomaron un voto de decir, a ver cómo nos sale, ¿no? Que le salió bastante... Regular, para decir lo menos. Pero yo te diría que profesionalmente, pues creo que el destino me hizo jugar lo correcto, porque estaba yo ahí cuando se nos desajusta el tratado, y por mi formación profesional, pues creo que ha sido uno de los mejores retos que he tenido en la vida, ¿no? Sí, alguna vez lo platicamos, y hasta yo me emocionaba, ¿no? En esta conversación, una entrevista que hicimos, una de algunas, de cosas que nos contaste, ¿no? De cómo se hace una negociación de ese tamaño, ¿no? Hasta con anotazos en la mesa. Y afortunadamente, creo que salió bien, bastante bien. Y si tú analizas, por más que el presidente Mirá Dómez llegues en la mañanera, lo único que tomaron como estafeta nuestra fue eso. Todo lo demás lo han repudiado. O sea, el único instrumento de política pública que muy seguido valora el presidente en la mañanera es ese. Ahora, dice que no le gustó el capítulo de energía, y por eso me da mis llegues que dice que somos vendepatrias, lo cual le hemos demostrado que por el contrario. A Tesla hay que ofrecerle energía alternativa para que pueda prosperar en Nuevo León, ¿no? Pues sí. Pero en ese sentido creo que son cosas que se construyen como política de Estado, que no debe importar qué partido está en el poder. Claro, ya quién lo hizo, qué administración, ya no importa. Porque al final de la historia tú estuviste... En el primero. En el primero. Y luego en el T-MEC, pues acabaste también formando parte de la negociación, ¿no? Así es. Incluso ya con esta administración. Ya, nosotros lo que hicimos fue recibir al designado por el presidente, que era el doctor Sead. Sead. Y en el momento que ellos ya retomaron, lo que a ellos les tocó fue, por presiones de Lai Heiser y de los demócratas, aceptaron un attachment, o sea, un anexo a lo ya negociado. Y pues algunas cosas fueron buenas, pero otras no tan buenas, ¿no? O sea, ahí nos apretaron mucho con el tema laboral. Ya. Un poquito más de lo necesario. Ok. Pero te hablaba de otras aspiraciones. Ya no quieres ser gobernador de Nuevo León. Bueno, es que los tiempos, pues imagínate, Samuel lleva su primer año, entonces faltan cinco. Exacto, falta, falta. Pero quieres ser presidente y alzaste la mano para ser candidato de la oposición. Así es. A ver, cuéntanos. Mira, pues prácticamente la alianza ha sido muy clara que en este proceso, pues debemos de tener una oferta muy amplia. Y en Acción Nacional, antes que nosotros, en octubre, iniciaron una pasarela en la que estuvo Curi, estuvo Maru Campos, estuvo Vila de Yucatán, estuvo Santiago Cril y estuvo Romero Hicks. Entonces, mis colegas panistas para eventos no son así muy buenos, ¿no? O sea, como que en el PRI. Son aburridos, yo lo he dicho mucho, la verdad, en el SPAN son muy aburridos. Pero entonces en el PRI se dio una coyuntura muy interesante, porque Alejandro siempre toma puestas arriesgadas, invitó a los que se lleva bien y a los que no se lleva bien a una buena pasarela, lo cual mandó un mensaje interesante. Y ahí estuvimos Claudio Ruiz Macié, Beatriz Paredes, Eduardo Murat, tu servidor, Ángel Gurría y Enrique de la Madrid. También estuvieron dos gobernadores, pero ellos mismos reconocieron que no es el tiempo para ellos para haber levantado la mano. A partir de eso, como que el partido no ha generado más... Porque un poco el presidente tiene que estar balanceando su manejo dentro del partido y el terreno de los que andan aspirando. Claro. Vamos a iniciar una serie de rutas regionales para poder recorrer todo el país, aspirando a que en algún momento la sociedad civil, junto con los partidos, definan un mecanismo. Para mí el mejor mecanismo sería, no le tengamos miedo a una primaria, donde sueltes a 12, todos los que levanten la mano, que los partidos digan, bueno, tienen con qué... Como en Estados Unidos, ¿no? Sí. O sea, acuérdate, ves 14 podios en un debate. Claro, claro. Hasta demasiado. Pero que le den participación a la sociedad civil, que no sean los partidos los que impongan sus mecanismos. Y a partir de ahí, que hagas un proceso, un método acordado de selección. Combinando un poco dos elementos. Auditorios regionales donde estén académicos, empresarios, sociedad civil, líderes laborales o sindicales, jóvenes, muy aleatorios. Y que ponderes lo que sería la opinión de liderazgo, de la opinión, con la opinión popular. Ya. Para poder hacer un balance, ¿no? Y para poder ver, probablemente hoy el más conocido sea uno, pero no necesariamente sea el que tenga mejor ruta de crecimiento y pueda tener con qué entrar a fondo. Tienes que ser obviamente empático, tienes que comunicarte. Y una de las cosas que yo creo que va a ser esencial para este posicionamiento es que todos estamos enganchados con temas que no están hablando de lo que la gente está sufriendo día a día. Debatimos sobre el TEN Maya. Inclusive el debate democrático, que es súper fundamental para el futuro. Sí, sí. Si tú lo sondeas en el sector de mayor necesidad de México, no es su prioridad. No es un asunto claro. No es su prioridad. Es seguridad. No, exacto. O sea, el que vayas al transporte público y te tardes de donde vives a donde trabajas dos horas, dos horas y media. Y te asalten ahí. Y tengas el riesgo de ser asaltado. El que la inflación sea en alimentos más del 20% al año. O sea, ¿cómo está tu calidad de vida? Yo creo que el enfoque es eso y sobre todo también el mensaje a clases medias aspiracionales, porque aspirar no es un pecado. No se vale. Es querer ser mejor. Claro. Yo creo que ahí está el contexto del mensaje. Y bueno, pues hay buena calidad en los productos. Y lo más importante es que un ejercicio así es que llegas al final con quien lleve la estafeta, mujer o hombre, pero también puede anunciar seis puestos de gabinete de gente con capacidad y con prestigio, de tal manera que contrastes contra el sistema setentero, ochentero del dedazo, donde es un candidato único y no necesariamente una serie de fichas que muestren capacidad, equilibrio. Y que de ahí salga el gabinete probablemente. Exactamente. Sí, claro. O una parte del gabinete. Hoy el presidente de la mañanera, no sé si lo escuchaste, dijo que a algunos le salieron malos. No, que no todos, pero que a algunos le salieron muy malos. Pero eso es algo que no se hace mucho en México, anunciar a tu gabinete desde antes y decir, este va a ser mi equipo de trabajo. Que, pues caray, eso puede ser algo muy importante. Sin duda. Y sobre todo, como es una coalición, tiene que reflejar la base de un gobierno de coalición. Claro. Entonces tienes que mostrarlo desde el inicio. Claro. Yo creo que sería una cosa fundamental. ¿Y cuándo van a empezar con esto? Yo ya, ya andamos todos. Ves, Beatriz está, que parece que trae una agilidad impresionante, a pesar de que andaba... Enferma, pero está con todo. Con todo, por todos lados. Igual Enrique anda más arriba. Por abajo, yo estoy teniendo eventos ya programados todo el mes de marzo. Y la idea es que este activismo te lo avientes de aquí a que pasando la elección de Estado de México y Coahuila, definan la primer criba. Ya. Para que le dejes espacio a cuatro finalistas, ¿no? Que puedan llegar al término final. Sí, 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 sí. Entonces, en ese sentido, pues es fundamental. Y aquí, yo insisto, o sea, el riesgo que a veces se tiene de dejar que lo popular domine sobre una combinación de reconocimiento de capacidades y popularidad es fundamental porque a veces tienes muy buenos candidatos, pero pésimos presidentes o gobernadores. Y al revés, ¿no? Exacto. Malos candidatos que podrían ser grandes presidentes. Totalmente. Oye, ¿y tú eres de los que te llevan? ¿Te llevas bien o no tanto con el presidente del partido? Yo me llevo bien con el presidente del partido porque soy parte de la bancada. Y en la bancada, para poder desarrollar tu estrategia... Tienes que llevarte bien con el presidente del partido. Sobre todo porque somos una bancada, éramos 71, ahora somos 69. Y pues todo se define en función de una estrategia integral. Por ejemplo, recordarás mi participación en el debate de energía eléctrica. Pues yo no hubiera sido el tercer orador que la verdad fue una gran oportunidad para definir un discurso basado en los compromisos de México. Pues esa oportunidad la tengo porque la coordinación parlamentaria y la presidencia del partido me inscriben en una lista... Es diferente al Senado. Del Senado los senadores no necesitan el palomeo de su coordinador parlamentario para poder tener participación. En la Cámara tienes que estar en la lista de tu partido. Pero además vamos a una elección intermedia. Creo que no nos podemos dar el lujo de estar perdidos en conflictos internos en este momento porque vamos a tener una afectación sobre lo que estamos haciendo en Coahuila y en Estado de México. Sí, sí, claro. Una intermedia importantísima. Totalmente. Dicho sea de paso. ¿Y cómo ves esa elección, Coahuila-Estado de México, para la oposición? Vi una encuesta que acaban de publicar en un medio nacional donde dado que salió este candidato por el Partido del Trabajo, que era subsecretario, pues eso parece que sí le pegó a Morena. O sea, bajó al candidato de Morena a 26 puntos. En Chihuahua. En Coahuila. Perdón, en Coahuila. Exacto, en Coahuila. Y Manolo trae 42. Entonces parecería que ahí está muy interesante. Una de mis cosas fundamentales es como que por qué un subsecretario del presidente se le abrió, ¿no? O sea... Porque a algunos le salieron malos. Lo dijo esta mañana. Ahora, en Estado de México veo que traemos una candidata muy buena. Muy buena. Esprendida, joven. Carismática. Entrona, ¿no? Muy entrona. Muy entrona, la verdad. Y yo creo que ese factor va a ser muy importante. Aunque vayamos contra una elección con una gran influencia del Estado federal, yo creo que conociendo al Estado de México y conociendo muchos de los sectores contiguos a la Ciudad de México, hay muchas posibilidades de una muy buena competencia. Es que no va a ser un día de campo. No, sin duda. Pero ni para ellos ni para nosotros. Exactamente. Y yo veo en Alejandra, la verdad, una mujer que puede entrarle. Y además también veo que hay muchas rivalidades en el cuarto de guerra de campaña de la candidata de Morena. De Morena. Muchas rivalidades. Y hay gente ahí adentro que tiene muchos años conociendo lo que es la estructura del prismo tradicional. No quiere decir que vaya a transicionar a su partido, pero al menos olfatea y entiende muchas cosas. Y eso no sabes cómo va a terminar derivándose. Y hoy me dio mucho gusto que prendí mi iPad y vi, me salió, ya es que te salen anuncios, un anuncio de la tarjeta rosa del gobernador del Estado de México. Y dije, ah, pues qué bueno que la está presumiendo en este momento. En este momento, claro, claro. Entonces, pues me sentí bien, porque ya ves que había dudas de que, pero pues parece ser que... De si va a apoyar o no va a apoyar, de si está apoyando, porque lo han hecho otros gobernadores, ¿no? Si van a entregar el Estado o no. Pero precisamente una de las cosas que sí no debemos de esperar que ocurra es que el gobernador arriesgue temas de intervención con recursos gubernamentales en una campaña. Y no los va a arriesgar para ningún lado. Que está bien. A mí me parece que está bien, ¿no? Sí, se tienen que cuidar en ese sentido. Sí, sobre todo ahora, ¿no? Se tiene que cuidar. O sea, yo no creo que vaya a ser como eran antes las elecciones en el Estado de México con muchísima lana, ¿no? Y yo creo que después de la intermedia del 23, o sea, de las de Coahuila y Estado de México, también el panorama de precandidatos o aspirantes va a cambiar. O sea, imagínate un triunfo en el Estado de México. Hasta psicológicamente, claro, te pone en otra posición. Totalmente. Y lo mismo pasa con Riquelme. Ha sido un gran gobernador con muy buenos resultados y pues un triunfo contundente del PRI. También le da a Riquelme un gran posicionamiento. Pues vamos a ver qué ocurre. ¿Y ves chance la oposición en el 2024? Pues yo hago una matemática muy sencilla. Si tú sumas los votos obtenidos en la elección federal del 21, de todos los partidos, incluyendo MEC, fueron 23 millones de votos. Contra 21 de la alianza de Moreno. Entonces, ya se demostró hace dos años que se puede ganar. ¿De qué va a depender? Pues sí, nada más que ahorita el país está todo pintado de guinda. Eso sí. ¿No? Eso sí. Pero por eso la movilización ciudadana y el estar sumamente involucrado en los procesos electorales va a ser muy significativo. Acuérdate que cuando el PRI hegemónico tenía elecciones, rogaba que hubiera una baja participación porque entonces sus cuadros fuertes, su apoyo fuerte, pues era dominante. Cuando aumentaba la participación, se decía que el PRI perdía elecciones. Pues lo mismo se aplica en esta ocasión. Ya. ¿No? Una mayor participación te da una garantía de... Como siempre. Sí. Como siempre. Fundamental. Pero tienes razón. O sea, hay que estar muy pendientes de una elección de Estado. Bueno, pues va a estar interesante, ¿eh? La verdad. Tiempos interesantes que nos toca vivir. Por lo menos. Por lo menos. Muchas gracias, como siempre, querido Ildefonso. Gracias, Adela, por la invitación. Me da muchísimo gusto poder conversar contigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, mañana vamos a estar... Hablábamos de Nuevo León, pero mañana vamos a estar en León, Guanajuato, y desde ahí estaremos transmitiendo. Gracias. Gracias.